hola chicos y chicas que tal como estáis bienvenidos al canal soy Moralix y bueno os quiero presentar una nueva intro y además quiero mostraros un nuevo gameplay que hago con pedro totalmente improvisado vale porque bueno quería meter algún vídeo para mostrar la intro evidentemente así que nada chicos espero que os guste si es así dar like y suscribiros hasta luego chao chao yo te he visto jugando yo solo te he visto jugando al zorro y cuando te hizo jugando al zorro digo estará mejor con su mujer y tal no y he pasó de molestar y me he puesto el netflix a ver películas pero luego ya si te has puesto altita o falso ya igualmente tengan un mensaje que contigo no hay problema porque yo estoy viendo una peli tú me llamas y no me importa sabes irme jugar un titán fal contigo dejo la peli y luego ya la veré pero si es otra persona no pero así de clarito así sí sí no oye hablo con el rival también le dice al rival que estoy un poco quemado que mira que le dije al principio mete en el clan solo a gente maja que luego te arrepentirás estamos imponiendo a ello oye le he dado un pavo y no lo he matado la has matado tú tío no has dado asistencia claro pero en extremo no te pone uy a ese no lo he visto por el mismo sitio hay uno donde te has cargado tú uno pero por la parte de abajo como que me está disparando pero que haces pero que haces es que me cago en tu puta madre hombre ha sido el compañero ¿no? el freedom sí tío me has roto la racha de 3-0 tío no me jodas ya me he dado cuenta así vas de puta madre ahora lo mato yo también que aún no he matado a nadie lo puedo matar vale ya están por detrás están por detrás están por detrás pero como se han colado por detrás míralo, 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 míralo míralo a ver, a ver que estoy yo ahora aquí ya he vuelto he vuelto para atrás porque ahora estoy en nuestro respawn otra vez ah, han dado la vuelta vale, sí, sí que es verdad se habría uno ya lo he matado ah, que son un clan tío son un clan bope bope esponja tío ala son bope uff y tenerife vale, he aparecido en el otro lado correcto vale, ya he visto uno no, pero no te me metas es que he tirado una granada compañero que te la vas a comer vale, ha aparecido el compañero aquí que guay no se ven las letras mira, a ese no le veo las letras entonces no sé si es de mi equipo o del otro vale, guay, Pedro guay, Pedro vaya cabeza vaya cabeza vaya cabezón que está conmigo vale, Mario te has metido en su respawn ¿están ahí, eh? sí, se lo sé uy, que me he metido en un lío me voy para atrás están en el túnel vale en el túnelcito sí, sale uno me levantó la cabeza le metido no más que ha salido en el túnelcito vamos al loro que ha cambiado respawn, eh me parece a mí ahora o mejor, ¿no? no, vale, vale están matados están por ahí están por ahí ahora me acaba de fallar a mí el arma vale, ahora me acaba de fallar a mí el arma joder ¿veis? sí, para allá dale ya, 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 me ha matado tú ah, ya, ya, sí, vio me ha dado el crecimiento uy, uy, uy vale, mira dónde están ¿lo veis, no? dónde están todos bien, ese a tomar por culo Avión de reconocimiento Buscando objetivos Vale, están aquí arriba Ahí compañero, que soy yo No me quedan más balas ¿Estás aquí? Vale, yo también Venga, voy a tirar la bomba En el molino yo tengo todas las gachas No sé si tirarlas ¿Cuánto vamos? Sí, las voy a tirar Cuando lo llegan a un poco claro Sí, dan Están en el molino Sí, ala Sí, ala Y ahora para vacilarles les voy a tirar el paquete de ayuda aquí Ala, que se me ha metido dentro el tren Pero si lo he tirado aquí ¿Cómo se ha ido para ahí dentro? Esto no puede ser Cuidado compañero Ala, me he cargado compañero Mira, se ha quedado arriba mi paquete Tío Encima del cacharro este Movimiento junto al molino Mira, he subido y colojo Avión de contrarreconocimiento listo para atacar a aeronaves enemigas Ah, pero si le he dado Mira con su puta madre En el molino no veo a nadie, tío Dice en el molino Pero si me he cargado uno y ya no hay nadie Ahora en el corral Y donde... Es que a veces me confundo No sé cuál es el corral Sí, sí que sé dónde está el corral ¡Han combatido bien ante la presión! ¡Joder, Mario! ¡Joder! Ahí, ahí, Gabriel Se ha aguantado bien Se ha aguantado bien Vale 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 Bueno Entre el gravier yo y tú Bueno, el Frido está matado Pero no le ha hecho mal tampoco La puta Mira, paquete